Rezaré, pediré, porque el mundo no cambia en mi vida. Buscaré, seguiré la verdad en mi corazón, que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos. Buscaré, pensaré, que el Señor, a quien quiere le haga padecer. Que los baches que tiene el sendero, no desvíen mi caminar. Que al final de mi vida presente, mis manos colmadas de afán. Rezaré, pediré, porque el mundo no cambia en mi vida. Buscaré, seguiré, la verdad en mi corazón. Que la fe en mi Dios, no se cambie con los contratiempos. Pensaré, que el Señor, a quien quiere le hará padecer. Pensaré, que el Señor, a quien quiere le hará padecer. Pensaré, que el Señor, a quien quiere le hará padecer. Pensaré, que el Señor, a quien quiere le hará padecer. ¡Gracias!